¡Suscríbete al canal! Es un lugar que combina café con un espacio creativo donde tenemos objetos de diseño, ya sea hechos por artistas que exponen a Cañupi. Nuestra propuesta es además que cada persona pueda hacer de sus cosas de uso cotidiano algo hecho por sí mismo, o sea que tenga su propia personalidad. Y por eso trajimos una gran variedad de cosas que puedan ser diseñadas por uno mismo y que sean de uso cotidiano, como ser fundas de iPad, bolsos, fundas de celulares, almohadones, objetos para decorar la casa o ropa. Esa era un poco la propuesta de este lugar, que puedas tomar un café, inspirarte y crear. La idea surgió de cosas que siempre me gustaron, a partir de los eventos que organicé y de las cosas que fui haciendo a lo largo de mi profesión. Como que fui tomando de cada cosa las cosas que más me gustaban y bueno, y surgió esto. Los espacios de este lugar se dividen por un lado, tenemos un café en la parte de abajo, donde tratamos de implementar un café diferente, porque somos una marca de café diferente, que tiene un concepto de porcilla en el café, lo servimos todo en vasos, con un packaging también diferente. Y en la planta alta tenemos toda la parte de diseño, donde tenemos exposición de artistas, que en realidad también en la parte de abajo del café tratamos de mixar un poco con eso. Y la parte del laboratorio nuestro, donde estamos imprimiendo y estamos, bueno, también con toda la parte de insumos para imprimir, digamos, para que la gente venga y se dé una idea de qué puede imprimir. Porque de repente uno no tiene idea de que hay tantas superficies donde uno puede poner la identidad propia, digamos. Bueno, esto lo empecé a pensar ya hace mucho tiempo, de a poco. Fue como algo que se fue sumando pieza por pieza, pasé por muchos lugares mentales antes de hacer esto, hasta que, bueno, hasta que se armó de esta forma, digamos. Fue como creándose a sí mismo, porque, digamos, no partí de esta idea claramente, sino que la fui armando con el tiempo y fue tomando forma. Bueno, por ahora, en cuanto a los resultados, estamos sumamente sorprendidos. Tucumán no siempre fue un lugar donde uno proponía una idea y podía llevarla a cabo con mucha facilidad, pero yo sí sentí en el último tiempo que estábamos todos como más permeables a recibir propuestas nuevas. Y eso también me animó mucho a hacer este proyecto y la verdad que fue así, porque siento que de alguna manera se entendió muy rápido y la gente que viene se sorprende, le gusta y, bueno, y eso obviamente nos hace crecer un montón. Uno de los puntos más fuertes en cuanto a la parte creativa es la sublimación. La sublimación es una técnica de termoestampado, o sea, es una técnica de transferencia, donde uno, por un lado, diseña lo que quiere estampar, se imprime primero con una tinta de sublimación y después se pasa a una plancha que transfiere esa tinta a la prenda o al objeto que uno quiera. En nuestro caso tenemos una sublimadora que tiene varios accesorios que nos permite estampar en distintas superficies. Bueno, lo que tenemos dentro de nuestra propuesta es, por un lado, tenemos un diseñador que te guía en lo que vos quieras hacer, ya sea en que se adapte un dibujo o una imagen que el cliente traiga a la superficie que quiere estampar o bien directamente le propone una idea. También hay gente que directamente trae algo y pide que quiere eso en determinadas superficies. Siempre va a haber un asesoramiento de nuestra parte porque no todo queda bien en todos lados. Entonces nos interesa mucho que la persona se vaya contenta con lo que se lleve. Me gustaron mucho hacer muchos trabajos hasta ahora, pero uno que me encantó fue haber podido llevar uno de los cuadros de nuestras artistas a una remera de Clara Polomo, que me encanta cómo quedó. Me encanta hacer bodys de bebés, me parecen hermosos. Y en realidad hay muchas cosas porque también la gente trajo cosas muy lindas para hacer y está bueno. Eso también está bueno cuando alguien trae y queda buenísimo. Bueno, eso me encanta. Bueno, los esperamos en Yupi, San Lorenzo 501. que vengan a tomar un café, a crear, a estar en un lugar lindo y a comer cosas ricas. También estamos ya dentro de muy poquito, vamos a tener unos catálogos que van a circular en el café, mostrando tanto las superficies sublimables como ideas inspiradoras como para que las personas puedan saber qué pueden hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!